La Universidad del Tolima es un patrimonio de todos los colombianos. El sistema universitario estatal se encuentra atravesando una de sus más grandes crisis, producto de un déficit acumulado de más de 12 billones de pesos en los últimos años desde la expedición de la Ley 30. Tenemos unas realidades absurdas en nuestro sistema educativo, donde cada vez el compromiso del Gobierno Nacional con la financiación de las universidades públicas es menor. En los últimos años pasó a ser del 0.5% del PIB al 0.3% del PIB. Y estas realidades han hecho mella en muchas de nuestras universidades, ligado a otros problemas como la falta real de autonomía universitaria, porque muchas veces la injerencia de los actores externos, particularmente de sectores politiqueros de muchas de las regiones, terminan dando al traste con los proyectos universitarios. La falta de democracia que no garantiza que los estamentos sean órganos activos, vivos en la defensa de su universidad. Por supuesto, la falta de enfoque de nuestras universidades en solucionar los problemas de nuestras comunidades, que también ha llevado al deterioro de esa necesaria relación entre la universidad y la sociedad. Entre otros muchos problemas que hemos venido denunciando desde la época de la MANE, cuando nos opusimos con firmeza a la reforma a la Ley 30, que pretendía ahondar en la privatización de la universidad pública colombiana. Fenómeno que sigue vigente, sobre todo porque el descuido que el Gobierno Nacional tiene sobre nuestras universidades, se está viendo cada vez más agudizado y se está viendo una preferencia por financiar a través de la demanda, a través de los créditos del ICETEX y de programas como SERPILO PAGA, que terminan en su mayoría en manos de la educación superior privada. Lo que está pasando en la Universidad del Tolima tiene que tocar las campanas de todos los estudiantes del país, llamarnos a la movilización, a la lucha social, a la protesta, a decir que la educación tiene que ser una prioridad real de nuestro Estado y no solamente un mero discurso con el cual se ganan votos, que la educación tiene que llegar a todos los colombianos, que la educación superior tiene que ser una educación gratuita y de calidad con acceso universal. Es posible, solo tenemos que transformar la estructura de las prioridades de nuestro Estado que ha puesto a la educación, particularmente la educación superior, en un segundo plano. Solidaridad con los más de 35.000 estudiantes de la Universidad del Tolima que hoy se encuentran sin poder realizar sus actividades académicas producto precisamente de este abandono estatal, producto de esta mala injerencia de sectores politiqueros dentro de nuestras universidades, producto de la violación de los principios básicos de la autonomía universitaria. Ánimo, compañeros, que esta lucha que ustedes están emprendiendo es también nuestra y estaremos desde el Congreso de la República, desde la Comisión Sexta, haciendo todo lo posible para que el Gobierno Nacional asuma las responsabilidades y para que podamos transformar de la mano de todos los estudiantes, profesores y la comunidad en general el ordenamiento de nuestro sistema de educación superior.